¿Se acuerdan cuando me dejé esta mola, va? Tiempo, ¿no? ¡Pelo tuyo! 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 ¿A que te tiran? ¡Me pego en el chaval ese! Si, si la kick tuviera, tendría que hacer la flexión, tendría que hacer los 90 flexiones, Juanco. Hay balas, hay algo Pero como se muere No se, como se muere Hay una desmocar Me agarro de desmocar Hay un jockey Acabo de tirar la cadena Si se necesita escuchar Ok, bueno, me levo las manos y voy ¡No! Casi se me cae el jabón Ay, eso sonó muy mal ¡Bruh! 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 Escuchame, voy a tocar la de Nirvana Escuchame, mire Tin 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 No te muevas que daré algo head Ok Májate llorar Te curo ¿Eh? ¿Eh? Mucho mejor hale? Parecen soldados Hablad alguno con ellos ¡¿Qu Feращ! Si trupe a los cuotas bloopera De pseudo Caja ¿Qué? ¿Qué? Es muy gracioso que entre un ring Chicas, chicos, chicos, chicos Me forro Sí, 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 pero El tipo que me llama a mi, por ejemplo Sí, no he pensado nunca en su ese orden El chabón tiró mal una pipa y lo quedó Oh, me estoy cargando Ok Los putas casi me tiras Recargando No 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 na 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 que esta aca? creo que el truco que tenemos que hacer es trollearlo al tank no lo podemos trollear, osea podemos matarlo pero chucky 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 al fondo esta re buggeado tio se ve buggeado si, oh que? para, para para la ni que le aclucha, ni que le aclucha nooo revivio corre, revivio corre madre de dios esta cosa me ablasca nunca pensé que marcharia asi nunca pensé que marcharia asi subidme sentado no 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 No, no, no hay ningún tank Ok, pero cubreste al menos Ok, tengo cuatro balas Tirete Mira, es por acá Ahí, ahí Acá No lo puedo creer Míralo Si Si No, no creo que salga ahora Vamos Si Me saqué cuatro putas capturas Roby, ¿cuántos sentimientos han publicado muestras? Oh, por fin Qué buena run Una hora tardamos Minuda speedrun Dar... WTF WTF Si, el más fácil de todo Si El large carnival comparado a estas son chicas ¿Cuánto ahora estuvimos? Dos o tres Bueno, dos Dos o tres Épico, blu WTF Estamos libres No No Si te ocurra hablar de... No Ay No El barco Salte Salte, salte No 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 Si Subite 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 Si Tengo unos caloros fríos Tomas Combinos Tomas Trist 작 ... ender ... Fuck that.